La maestra, en la clase de español, dijo que el tema del cielo, después del tema del amor, es el que más ha inspirado a todos los artistas de la historia humana. Tal vez maestra, dije levantando la mano y alzando la voz ante el asombrado grupo. Hay allí un anhelo de los hombres para unirse con la divinidad del universo. De esa forma, curamos la soledad humana y Dios se complace en su propia creación. Ese había sido un pensamiento de alto nivel, que contrastaba con mi corta edad, y que en circunstancias distintas, otro país, otra familia, otro papá, tal vez hubiera sido recibido hasta con sorpresa y con mucha alegría. Seguro que cuando un niño de 7 años dice algo y es tomado en cuenta, las estrellas sonríen. ¡Hijo! Si sigues mirando el cielo, además de maricón, te vas a dar montones de golpazos. Creo que estás un poco zafado. Ni modo, esperemos que la escuela militar te recomponga. ¿Qué habría hecho yo en otras vidas para que se cobraran contigo? Saliste a la familia de tu madre. Papá, yo me voy convenciendo poco a poco de que hay algo malo en mí. Un día no me va a importar que seas mi padre y te voy a enterrar en el negro lodo. Y cada que tu apestosa semilla retoñe la voy a arrancar. ¡Mil, ocho mil! ¡Acabar violentamente con tu maldita herencia! Ese día ya no pude respirar más. Con los cachetes empapados de lágrimas saladas, supe que monstruo vivía conmigo. ¡Aplausos! Marco Vidal, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Gracias, oye, platicanos de esta obra, Ecos y Cadenas. Así es. Ecos y Cadenas es un viaje psicológico y espiritual de un cuarentón muy exitoso que llega a su casa, se fue con una pareja y regresa solo y lo está esperando de manera simbólica encarnado su monstruo. Y entonces el monstruo, y se llama así porque de niño así lo nombraban, pues le reclama que porque están solos. Y entonces hacen un viaje conjunto, se conocen, digamos, de alguna manera. Se habían intuido, pero por fin se conocen. Y en el camino de cual fueron encontrando sus dolores encontraron que las principales semillas están en la infancia. Y entonces, bueno, no les cuento el final, terminan resolviéndoles una historia muy positiva, pero muy ácida, muy aguda en el trayecto del viaje que en la escena dura ahora con 15 minutos, de dos personajes que realmente representan a uno mismo. Muy bien. Oye, ¿y dónde se están presentando? Vamos a estrenar apenas. Vamos a estrenar el 17 de junio, lunes 17 de junio. En el foro Shakespeare a las 8 de la noche. Van a ser nuestros padrinos, la maestra Paloma Gouldrich y el maestro Mariván Martínez. Y después vamos a estar durante nueve lunes en el foro emergente 2 del foro de la sala Shakespeare, que está en Zamora 7, en la Colonia Condesa. En la Colonia Condesa, todos los lunes. Nueve lunes. A partir del 17 de junio, nueve lunes continuos. Muy bien. Perfectísimo. Oye, pues está padrísimo. Dices que dura una hora y cachito, ¿verdad? Una hora con 15 minutos aproximadamente. Ajá, perfectísimo. ¿Dónde podemos comprar ya los boletos? Ah, bueno, pues ahorita mismo en la página del foro Shakespeare, foroshexper.com, está en las redes sociales, hay un descuento para el estreno del 30% y se pueden comprar justo en esa página o en la taquilla directamente. Muy bien. Oye, ¿qué aforo tiene este...? Es pequeñito. Debemos tener unas 45 personas, me parece. Es cortito. Lo cual, por otro lado, también es muy emotivo porque trabajan muy cerca mis actores. Oye, pues está muy bien porque además vas a estar muy cerca trabajando con las personas. Así se vive el teatro, de alguna manera. Y sobre todo, pues es un espacio bastante pequeño, pero pues para que compren los boletos porque si no se va a llenar. Sí, y es muy cómodo. Ahora estamos con el asunto de las luces. Se escucha perfectamente, se ve muy bien. La sala de Shakespeare tiene una enorme tradición. Yo creo que sí vale mucho la pena. No, hombre, pues muchísimas gracias. A partir del próximo lunes 17 de junio, cuenta cada nueve lunes siguientes. Así que va a estar la hora para que usted vaya directamente, compre los boletos. ¿Hay también por aplicaciones o en taquilla también pueden ir? En taquilla también y creo que el sistema lo da con Foro Shakespeare. Busquemos Foro Shakespeare en internet y ahí da la programación y el canal a la taquilla. ¿Están participando dentro de los...? ¿Qué días son? ¿Miercoles o jueves? ¿Dónde son dos por uno? No recuerdo. No sé si el foro lo tenga porque tiene que ver con las compañías, pero en muchos teatros es el miércoles, igual que el cine. Ah, ok. Perfectísimo. Pues vean nada más. Así que les recomendamos esta obra para que usted vaya un poquito a alimentar, ¿verdad? El espíritu y el alma. La verdad que lo que compartías ahorita en tu programa, en la primera parte, sí es cierto. Pues ese alimento nos ahorraría muchas de las situaciones que tristemente vimos. Tanta inseguridad, golpes, peleas, balazos, amenazas, muertes. Muchos se originaron por traumas con los niños, por desconocimiento del asunto. Y bien lo decías, ¿no? Que la semilla, ¿no? Exacto. La semilla justo está ahí en la infancia. Hay que sembrarla bien. Hay que sembrarla bien. No es trabajo fácil, pero para eso existe el arte y en este caso el teatro en particular. Bueno, pues ya lo sabe. Esta obra para que usted no se la pierda. Así que los invitamos para que vayan a verla aquí en La Condesa, en la calle de Zamora, a partir del próximo lunes, 17 de junio y los próximos... Nueve lunes. Nueve lunes. Exacto. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. A las ocho de la noche. Muchísimas gracias. A ustedes, muchísimas gracias a todos. Hacemos una pausa, no se vaya. Volvemos. 8.3 de su televisión.